Los operativos de búsqueda fueron desplegados en varios puntos del puerto de Tumaco. Finalmente, en la calle Obando, la policía logró la captura de dos de los cuatro presuntos asaltantes de la corporación bancaria. Son sujetos relacionados en otras comisiones de delitos de hurto y que de momento hacen parte del debido proceso de judicialización en ese municipio. Hay algunos elementos orientadores como la información de algunos testigos, algunos retratos hablados que nos permitirán en el transcurso de esta semana neutralizar y permitir señalar la responsabilidad de quienes consumieron el hurto en la entidad financiera. Los detenidos portaban armas de fuego, las mismas con las que intimidaron a los usuarios y empleados de Bancolombia para despojarlos del dinero. La reacción policial en el municipio de Tumaco, luego de que se consumiera el hurto en una entidad financiera de este municipio, permite registrar la captura de dos delincuentes a quienes en su poder se les incautan armas de fuego, una de ellas tipo revólver y otra de ellas tipo juguete bélico. En esta oportunidad se sustraen 12 millones 400 mil pesos de la entidad financiera y se desarrollan algunas acciones de investigación criminal que permitan continuar con la neutralización y ubicar la responsabilidad de la consumación de este hurto. Según el balance, el hurto del banco fue estimado en más de 12 millones de pesos, cantidad que aún no ha sido recuperada. Se cree que está en poder de los otros delincuentes.